En la sala, eh, la G, dime si falta algo Bueno, estamos en directo ya de nuevo, en directo estamos, chavales He tenido que volver, no pueden estar sin mi ¿De 60 o de 50? De 50, 50, 50 Ves si es que se salta, tío, eso Las condiciones del circuito, el horario del circuito, ¿la has cambiado? Sí, 12 nublado eso, ahora, hoy Buenas, chavales Buenas, chiquitín Hola, Kame Buenas, Flavia Uff, y este, haz de comer y ves a comprar, madre mía Yo estoy aquí encerrado en la puñetera habitación, me tienen que traer la comida y todo ahora Hostias, no me digas Oye, cambia el tiempo, Flavia, que está, ah, vale ¿Has cambiado el tiempo a 50? Sí, 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 está todo cambiado, ahora ya, creo que está todo bien ¿No hay directo? Sí, estamos en directo, ahora mismo ¿En dónde? En Twitch, estamos en directo Tenemos que estar en directo ahora Yo estoy aquí siguiendo todo el rato Venga, pues compañero, cuando quieras lanzas carreras, le digo ya que comenzamos, venga Espera, hombre, que tengo que colocarlas Ah, sí, no estaba claro Ah, venga, te lo digo Bueno, si te lo he dicho antes Ah, vale No, me falta balazo de Juan Palito, ¿no? Balazo Es Juan Palito, sí, han dicho en este que sí Vale Juan Palito Ahora son adictos Es que eso, aquí, Takerberry Y Titanium Que me falta No, falta Titanium, ¿no? O Isabel No Madre mía Me va a juntar el móvil, macho ¿Qué habéis cambiado? ¿El Agio por Brahma? Sí, Brahma corría Ajá A ver ¿A quién buscabas? A Juan Palito, ¿no? Era balazo Sí, ahora busco a Titanium por si no está, ¿sabes? Espera, te voy a volver a meterme a ver si es que... No Hay doce, me faltarán dos Bueno, Titanium, octavo Es que faltan dos, ¿no? En sala Chicos, faltan dos equipos en sala, por favor ¿Dónde están? Vamos, que nos retrasamos Faltan dos equipos Oye, y lo tengo que poner tal cual me lo has dicho tú, ¿no? Del primero al catorce ¿Eh? ¿O al revés? No, no Como te lo he dicho, lo tienes que colocar Como me lo has dicho, ¿no? Sí, sí, como te lo he dicho Es verdad que podrás mirar que si le das al triángulo serán todos grupos tres, los primeros Claro Sí, menos el primero Ah, no, sí, también, porque es el único que lleva el super Sí, sí, sí Claro Espérate, que me estoy haciendo apoyado Abel Portu, ese es de, me tienes que mirar el Abel Portu Me parece que es hacendado Voy Es que me están Chicos, no me envíais WhatsApp ni nada porque ahora mismo no os puedo contestar O sea, que es que me estáis friendo No puedo hacerlo todo No, no, es imposible ¿Cuál me has dicho? ¿Qué me has dicho? Eh, Abel Portu Abel Portu, a ver Abel Portu Abel Portu No, bueno, ¿y por qué se cierra siempre esto, mancho? ¿De verdad? Abel Portu tiene que ser hacendado No Abel Portu no es hacendado ¿No? No Ah, no, Abel Portu es Abel Portu es Ah, ahora Vale, Abel Portu Es de GTCR GTCR A ver Abel Portu no es GTCR Sí, sí, sí Y de hacendado es SBRT Man V ¿Quién? SBRT Man V Es de hacendado SBRT de hacendado Sí, ese sí Ese sí Pues me falta Titanium y CSR En sala Pues Titanium y CSR Que vayan entrando Pues son las dos Lanzamos carrera en breve O sea que Un minuto tenéis One minute Voy a ver si es que me han enviado solicitudes Pero no creo Se ha aceptado antes Para adentro que empezamos CSR y Titanium No tengo No tengo ninguna Titanium para adentro que empezamos Vamos Le damos carrera, eh A las 14 y 5 le damos carrera Eso es como muy tarde Te lo iba a decir ya a mi madre 2 y 5 es como muy tarde ya Sí, sí 2 y 5 damos carrera Y el que se quede fuera Se quedó Porque no podemos Retrasarnos Están diciendo en el directo Que no les dejan entrar Pues que entre otro Que prueba a entrar otro O por dirección Si va Ponerla en el directo Es 0, 4, 7, 5 4, 1, 6, 3 0, 1, 5, 5 6, 1, 0, 9 Escríbelo Venga, es balazos A ver, por tu es balazos Dicen por aquí ¿No? Sí, sí, sí Vale No, balazo no Juan Palito no Entonces Juan Palito es al revés Abel por tu es balazo Y Juan Palito es Están diciendo por aquí Que Abel es 0, 4 0, 4, 7, 5 4, 1, 6, 3 0, 1, 5, 5 6, 1, 0, 9 Y 4, 2, 1, 2 ¿Tú has mirado eso el ají? Mira, ahí está Ahí está la de titanio Lo estoy mirando A Y CSR Ya están los dos A Juan Palito A ver ¿Dónde está Juan Palito? Juan Palito es de GTCR Vale, pues ya lo he cambiado A ver, por tu va cuarto Y sexto va Juan Palito Ya está cambiado Vale Ahora me faltan Que entren titanio y CSR Colocarlos y lanzarlos Vale, venga Vamos al lío Entrad, por favor Vale, intenta entrar Venga, ya está dentro Chicos, es que lo que no podemos hacer Es perder tiempo Intentando realizar nueva sala Por eso os dijimos Que estuvieran atentos A los reservas Pues si tenían que entrar Y a Deraí le echa No podemos esperar más Un minuto más No podemos esperar más Ahí entra Justo Entrada pista Que lanzo Venga Vamos a ver Entrar a pista, chicos Venga A pista Titanium Tripa Y Deraí A ver si no tiene problemas ¿Eh, chicos? Y puede entrar Venga Empezamos carrera Venga Venga Pista, chicos Venga Titanium Una pista Vamos, hombre No vamos a dejar más Que entréis a partir De las dos menos cinco A la sala Que lo tengáis claro O estáis al oro Antes O a las dos menos cinco No entréis a sala Que lo sepáis Que luego viene la otra carrera Y quedan muchas Bueno ¿Qué pasa? Cuenta Cuenta hasta veinte Y le doy a carrera Si no estás dentro Te quedas fuera Joder, tío Vamos Ya Venga Ya está Vamos Un poco alante Bueno, pues Me he quedado Me he quedado sin móvil No, me digas Saca Jodido la batería Claro Si es que no te iba a aguantar Veinticuatro horas No, no, no Qué va, qué va No le he aguantado Ni cuatro Vamos a ver Que no tengan problema Venga Mira, estoy cambiando Las cámaras Para yo Mira, mira Ya ves Ole Pues malo Eso es malo Ole Me voy a quedar con Con Avanti Me quedo aquí En el En el Porsche Avanti Que veo los GR1 Y veo los GR3 ahí delante Esto va a empezar ya Salida lanzada Vuelta O sea, vuelta Carrera cinco Bueno Vale, no se ha quedado nadie Sí, sí, sí Aquí está el Porsche Dando más vueltas ¿Quién es? Pues no hay reset Para ellos No, es Es titanio Es titanio Pues no tiene reset No hay reset Para titanio Así que Se continúa Se continúa Si se quiere quedar ahí Un momento Hasta que Bueno, tiene tres minutos Para que se le quite El piloto automático Bueno Puede hacer lo que quiera Pero no hay reset Para ellos Por haber entrado Por haber entrado A las dos A las dos A sala O sea que Lo sentimos mucho A ver si se le quita Pero no se le va a quitar eso Seguro No, este juego Hay veces que Sí, bueno Hay veces que Que te sorprende Pero no se le va a quitar Ya te lo digo yo Que no Madre mía Que jaleo Que jaleo Los GR1 Ahí doblando Los Porsche Que pasada Que pasada Viene ahí El Gutiérrez Viene como un avión Entre meas De un Porsche Y de un GR1 Van como aviones Van como tiros Esto es lo que pasa Chicos Por no estar A los horarios Que establecemos Esto es lo que ocurre Madre mía Penalización Lleva Habrá más Medio segundo Vamos a ver Quien más lleva Penalización Nadie más Pero van estos Gutiérrez Patroni Vamos Cerquita Cerquita Madre mía Ay Joder Que calor Empieza De la pillada Sí, sí Hace calor Ya Bueno Pues 50 minutitos Ni tan mal Hacer Lo hemos retransmitido En la primera Ha hecho un carrerón Y Tiene pinta de otro Sí Será así El que ha hecho Ha corrido primero No Sí, sí Con Gutiérrez Creo también Ha pegado 16 vueltas Vamos a ver cuántas Pero ahora Ahí vemos A Brahma Muy cerquita De Dry Atacándole Puede ser Que le consiga Ganar la posición El Porsche Al Toyota Ahí aborta Brahma El adelantamiento Guau Que mola Que le ha pasado Que mola Porque Le he visto ahí paradito Vamos a ver si lo repé Le he visto paradito ahí Uy Me he ido muy atrás Vamos a verlo repetido He visto ahí por BT Se ha ido un poquito largo Guau Casi trompo Vale Lo había visto yo Y nos vamos a ir con los porches por detrás Vamos a ver Con la categoría GR3 De momento pegadito Los R1 están juntos Pero juntos juntos Los R1 Están todos Las dos categorías Están Que ya se ha destacado Se ha ido muchísimo ¿Verdad? Sí, ya está Pero los porches Sí que están todavía Juntitos Juntitos Se van atacando Ahí dándose rebufos En paralelo Y ahí tenemos El Toyota Sufra de Chema Ramírez Del equipo MFR Aguantando Es el único Toyota Que tenemos En la categoría del GR3 Oye, en la GR1 también O sea que Vamos a ver Cómo escapan los Toyotas De esta De estas 24 horas Y ESPY El equipo de Chorretea Cayó bastante atrás Está 2,4 Del Décimo segundo clasificado Y el equipo de Chorretea Cayó bastante atrás Estado 2,4 Del Décimo segundo clasificado ¿Qué te ha pasado? Loco perdido Que sea esto Que he puesto el Twitch Aquí en la pantalla De ordenador Para verlo Porque no tengo el móvil Macho Y se ha acordado mi voz ahí ¿Qué ha pasado? ¿Por qué entra Brahma ya? Pues no lo sé A ver Son 30 litros Pues son 30 litros Claro Ah, es verdad Que le quedan 12 Uy, es verdad No me acordaba De los 30 litros Que estáis aquí Si no Me vuelvo loco Averiguando A ver ¿Y Titanium y CSR Han entrado antes de dar la carrera? No han entrado antes No han hecho ninguna prueba Que ya he visto Es que dicen que estaban puntuales Y que la sala bugueada Y no sé qué Están diciendo por el No, a mí se me ha caído la sala una vez Pero yo no los he visto ¿Pero estaban dentro? Yo no los he visto Yo no los he visto A lo mejor estaban dentro Yo no los he visto Ah, vale Claro, no te sé decir Si no estaban Pero vamos a ver Si lleváis 30 minutos esperando Si no veis la sala Otro piloto Es que lo dijimos en el briefing Si no se ve la sala No hay problema de conexión Tiene que entrar otro piloto Si esperáis hasta la última hora Otro piloto Pues sé lo que hay No hay reset Porque no estáis en las pruebas Lo explicamos Bien explicado En el briefing Todo el mundo se enteró Hay que tener la reserva preparado En caso de no poder ver la sala De cualquier problema que pueda suceder Porque no podemos retrasar la carrera Ni 10, ni 15, ni 20 minutos Los dirigimos por activa y por pasiva No es posible que cuatro pilotos Tengan problemas de acceso Bueno, no es posible Pero se ha reiniciado la sala Y ya solo había un piloto solo Que tenía problemas de conexión Entonces se ha reseté Se ha reiniciado la sala Y se ha hecho Es que hay que estar antes Lo dijimos Hay que estar antes Que en eso no vamos a Dar ni una oportunidad Comenzamos carrera y damos El único piloto Que se había quedado En la primera prueba Ha sido Abel Ha reiniciado Ha salido en la segunda prueba Y yo he tirado la sala Bueno, yo he tirado Se me ha caído a mí la sala Y la he tenido que volver a hacer Ya está Pero todos los que habían Habían salido sin problemas En la segunda prueba Es que es así Es que no hay más Tienen que entrar No hemos dejado a gente sin correr Bueno, es que Nascool Si Nascool no le iba a la sala A él Y tenía problemas Hay todavía otras 20 carreras Para poder correr Nascool Vamos a ver Que es que esto no es Que tengas que correr Porque sí Porque sí Se está intentando Se hacen pruebas Se hacen salas Si no se funciona Pues tiene que entrar a reserva Para eso los equipos Dijimos que se hicieran De 8 personas Y que el que participara Tuviera disponibilidad Para poder entrar En cualquier momento Porque es que si no No podemos estar en una sala 20 minutos Hasta que todo el mundo funciona Claro, yo le he alquilado El día a mi mujer A ver Ha habido equipos Me han costado broncas Pero bueno Es que ha habido pilotos Que su O sea, equipos Que sus pilotos No han funcionado bien Se han salido Y han traído reserva Porque es lo que hay que hacer A ver Eso No podemos hacer otra cosa Pero bueno Vamos a la carrera Venga En primera posición Están A ver lo que hace Brahma Que es el primero que ha entrado Oiga que está por fuera Si no sale sala Se prueba Otro piloto Si no sale sala Porque si no sale La sala Es porque tienes problemas De conexión Con esa sala Es así Porque tú En la sala En la que has entrado A correr Titanium Has corrido bien No has tenido ningún problema Pues es que la sala Ya sabe como son Los servidores de esto Bueno Seguimos Ya no voy a Entrar más en el tema Que ya se dejó claro En el briefing Vamos a ver En primera posición As el 14 A 4,9 Gutiérrez En tercera posición El equipo Das Cuarto El equipo Hacendado ¿No? Nunca me acuerdo El equipo Hacendado Sí señor Quinto Deray ¿Hacendado? No Hacendado no es Manu B Sí, Hacendado Sí, sí Yo lo he visto Hacendado corre con GR3 ¿No? No Corría con Con este Ah no Sí, sí, sí Hacendado Eso es Que salían detrás Claro Yo me acordaba CSR Deray En la quinta posición Sexto Que Mora Séptimo Brahma Octavo Chema Ramírez Noveno Wisi Están ahora en Vos O sea que ahora de eso Se Se Regularizarán Si todos intentan entrar Y nadie puede Será problema De la sala Y no de los pilotos Digo yo Vamos Claro Por supuesto Por eso se ha tirado A la sala Y se ha vuelto a hacer Y han entrado todos A ver ¿Qué? ¿Qué hacemos? Volvemos a hacer otra sala Hasta que Los 14 Puedan correr Se abrió una sala No funcionaba bien Se quedaban 3 o 4 ¿No veían? Se ha hecho la sala A ver Es que no podemos hacer más Y en ningún momento Deberíamos de reiniciar una sala Pero bueno Lo reiniciamos Porque sabemos cómo es el juego Que no podemos hacer más Es imposible Yo lo he hecho por eso Porque O sea En 24 horas Vamos a tener más Más de una de estas Así que Claro Haciéndose a la idea Y preparar reservas Claro Es que vamos a tener más de los problemas Con el tema de sala Porque van fatal Si fueran servidores privados Que pagamos Pues no pasa Como en acepto Pues no pasa nada Seguro Para una carrera En el que podemos esperar Vale 10, 15, 20 minutos Pero claro Eso Como están poniendo UBI aquí Señores Son 24 No 48 horas No podemos estar Esperando eternamente En cada carrera Claro Es que si nos esperamos mucho A final Vamos a hacer Medo 24 27 29 Y es que Los problemas de conexión Sabíamos que los íbamos a tener Eso estaba claro Por eso se dijo Tener preparados A los reservas Por favor Si hay que reiniciar una sala Se va a reiniciar Eso se dijo en el briefing Pero lo que no vamos a estar Va a ser Constantemente en cada sala Reiniciando sala Eso no Claro Ahora llega una sala Donde hay 4 pilotos Que se quedan parados Pues reiniciamos la sala Se ha reiniciado la sala Y se ha quedado uno nada más Pues Es lo que hay No se puede hacer otra cosa Se sabe mal A mí me sabe fatal también Pues han entrenado Y han hecho todo Me sabe muy mal Pero es que Joder Pero que Quién sabe Que a lo mejor Por la siguiente Entran Remontan Y tú Y se plantan En código Ganan hasta la carrera Tú Que quedan muchas horas O a la siguiente O es otro piloto Que se queda pillado Otro equipo Y al final se compensa Todo Es que no se sabe Exacto Pero es que No es verdad No podemos Además Vamos justito de tiempo Vamos Llevamos ya La quinta carrera Se ha tenido problema En dos salas Y mira Vamos Bien de tiempo Tenéis que tener preparados Ya vamos normal Pero bueno Tenéis que tener preparados A los reservas En caso Si no ven la sala No veo la sala Venga Reserva Que entre Que no ve la sala ese tampoco Oye Que es que tengo cuatro pilotos Que no ven la sala Bueno pues Se toma una decisión Pero Tenéis que llamarlos Que Esta carrera Es para que los pilotos Estén disponibles Las 24 horas Bueno vamos a la carrera Eso Venga A ser 14 Sigue en la primera 3,2 Bajando medio segundo El tiempo Ojo Si Llevamos 12 minutos de carrera Ojito a Gutiérrez Que Está cerquita Si 3,1 Si 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 Y Manu también Está cerquita de patrón Está Ocho Décimas Está 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 En Rebuso Y Bajando Bien Y Luego tenemos a Manu que está Estadera y a 4,1 Este ya está Está lejitos Si Le sigue Brahma Tiene Pero Alima Brahma Se va a tener que quitar ese segundo Y va a perder la posición con que mora Y en los porches En los gr3 Vemos ahí como viene Whis y adelantando a Juan Palito Se pone noveno Y el primero de los porches Está que el berri del equipo adictos Vamos a ver Además Brahma va con medios Si Se va a quitar ya el medio Brahma va con blandos Si Y Espy Yo no sé si ha tenido algún problema Que está ahora mismo Bastante lejos de Chema Ramírez Y no estaba tan lejos Pero bueno Hoy Aquí el Toyota El Supra Tiene pinta va a sufrir Eh Veremos 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 Vamos a ver La distancia con Aser y Gutiérrez Se mantiene ahí en los 3,5 Viene bajando El tiempo de vuelta rápida Aser Y patrón Ahora si está cerquita Manu eh Ahora está cerquita Está 0,8 otra vez Le va quitando rebufo O sea le va quitando tiempo en el rebufo El que se ha separado un poco de Brahma Que mola Un poco 2,2 Ha pasado algo Es que no sé La verdad es que ahora mismo Manu no está gastando pila No sé cómo lo hace Para no gastar pila Pero Mira cómo la recupera toda entera Mira se ha metido Está ahora mismo ya Encima de patrón Vamos a subir al coche de Manu Madre mía Vaya interior Si es que no se ve una full Si es que no se ve una full Tiene a patrón ya cerquita Lo tiene a 0,8 No consigue bajar esa distancia Ahora parece que Un poquito Le empieza a recortar Ya que se ha metido en rebufo Ahí lo tiene A 0,5 ya Lo tiene ya cerquita Vemos que los dos van igual De gasolina y de gomas O sea que ahora mismo Es el pilotaje de Manu Que está siendo un poquito Más rápido que el de patrón Aunque siga ahí Manteniéndose en las ocho décimas Está ahí Que se estira Se estira el chicle Y se encoge tú Bueno vamos a ver Los puestos de Porche Por detrás Pues sigue igual De momento es adicto Es el que Está ahí En la primera posición De los GR3 Aunque sea la octava Juan Palito Novena Wissi que pasa Que ha hecho parada ¿No? Porque la adelanta Juan Palito No sé Ha sido raro Porque no estaba ahí Wissi Pero bueno Vemos al equipo MFR También Chema Ramírez En la decimosegunda Con ese Toyota Y es pidecima tercera Estos están más parejos Que la otra carrera Están más juntitos Las categorías Sí, más juntas Los GR3 Están más compactos Y los GR1 igual Aquí cualquiera que Que la lie Va a perder una posición Vemos a que Mora Con penalización de 0,5 Eso le va a venir bien A Brahma Porque Se va a separar un poquito Va a coger aire Vamos a ver Tenemos a Deray Está lejos De Brahma Está a 6,8 Y a Manu A 4,7 Y vamos a Patrón con Gutiérrez No era Manu Manu con Patrón Se acaba ahí Ahora mismo a 1,2 Y va a coger aire Porque Manu Va con penalización O sea que va a coger Otro poquito de aire El equipo DAS Sí, un poco más Y Gutiérrez y Aser Pues Siguen ahí La ventana de 3,5 Sí, no se va Esta vez No No sé A lo mejor está ahorrando Para Pues igual está haciendo Alguna estrategia De verdad El depósito de los dos Van iguales O sea que Sí Y la goma así y tal Va todo por igual O sea que ahora mismo Y por ritmo Por ritmo están igual Esta última vuelta La marcan 3,25 O sea yo creo que Los dos van más o menos Ahora al mismo ritmo Puede que sea por el horario De circuito También También Porque estaban haciendo 3,24 Bajos A ser en la primera carrera Pues está cerquita Ahí se mantiene En el segundo Patrón y Manu Ahora Asen ha metido un poquito más Está casi a 4 Se ha ido un poquito Sí, sí Un poquito más Y que Mora ha caído 1,7 Ha perdido distancia Con Brahma Después de ver si ha quitado La penalización Y Adicto Hasta que el Berry 8 segundos Le saca ya a Juan Palito Sí Buena carrera también De Taco Berry Uy allí Te vemos al Toyota De De Chema Que ha echado No, ha sido Ha sido Wisi Que ha echado ahí Tres trompitos Esto sí Esta está un poquito Más entretenida Que la anterior Están un poquito más pegados Hay más Mena diferencia De tiempo entre ellos Aquí la estrategia Sí que va a ser importante El consumo de gasolina Aquí sí que lo van a tener Que llevar Que lo llevará Lo van a tener que llevar En cuenta Bastante Sí Pues Cae Manu Otro segundo y pico Ahora mismo Ha pasado algo No Ah que se iba quitando Penalización Ok Un momentito Pues Uy Granma también Se ha quitado Penalización Y que mala Encima Un Trayazo De Granma Ahí Pues vamos a ver Al final De De la recta De atrás Porque está Muy pegado Uy Granma se va a largo Ahí un poquito Le va a penalizar El juego Pues va a tener suerte Y no le ha penalizado Muy bien Qué raro es este juego Todo Kame Si estás viendo el directo Te has caído De disco Me lo digo Por si estás hablando Penalización Otra vez Para que mora Es que no sé Qué hace No sé Si se ha ponido Mucho Ni al entero Voy a coger un poquito De aire Vamos a ver A Manu Uff Penalización De uno Con uno Cada vez que me pongo En alguien Tiene penalización Tú 5 6 5 6 Ya 7 Gutiérrez Gutiérrez De patrón A 7 2 O ahí Tenemos Un GR3 Doblado Pues perdón Chicos Que justo Han llamado a la puerta Machos A buen 10 Bueno Como vamos Uy Pues mira Me pongo en Manu Y le meten 1,1 segundo Me pongo en Camara Y le meten 1,5 segundo Digo Pues sabes que te digo Que voy a dejar de ponerme en gente ¿No? 5 1,8 Ya Ojito Empiezan Los GR3 Doblados Ahí los tiende a ser A ver Como los pasa Pues de momento Este y lo hace bien Se aparta un poquito Aunque lleva penalización Pues que pasan como buses Es increíble Sí Como van Pero si lo ha hecho muy bien A ser Y muy respetuoso A frenar Y en la curva Que podía haber entrado No A todo lo que daba Mira Y otro más que me pasa Se lo van a quitar A todos aquí en la recta Van a quitar unos poquitos A ver si es que Se lleva motor y caballos Y muy poquito peso Para poder hacerlo Mira no va a llegar No va a llegar Uy Se aparta muy bien Ok La carrera es muy larga Y cualquier percance Que se pueda tener Pues Lo pagas con una rotura Y es tontería Es eso Los GR3 Solo tienen que estar atentos A cuando llegan Saben que van a llegar De un momento a otro Pues Se mira al espejo Ya estáis Y se les deja pasar Sin hacer cualquier cosa extraña Ni rara Bueno Spi Ya ha llevado Segundo de penalización Veremos a ver Se lo va a quitar Juan Palito también Eso Ha hecho que se acerquen DDM y ABL Y Manu también Lleva ahora mismo Penalización Está llegando a meta Aunque está en 0-0 Pero Tiene que desaparecer El cartelito rojo Ahí va a lo tierne Pasando a todo Lo mismo está haciendo DAS Pues ya se ha ido A ser a 6,5 Está bastante lejos Ya Ahora mismo Y va a adelantar A Dangel Perry Vale Muy cerca de Manu Si está Ahí estaba yo Ahora mismo A 0,8 Están los dos 0,8 Y la estrategia Más o menos Parecida Un poquito Menos de gasolina Lleva Manu Felicidades 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 Mucha felicidad Que sigamos Muchos Y muchos más Y que le pida un regalo Al Japo Que funcione bien Los servidores Bueno Ya se sigue En la distancia 6 segundos Ahora mismo Tiene la carrera Bastante controlada El piloto De Avanti Y por detrás En los GR3 También muy separados Vemos ahí Como están Pasándole los GR1 Será bastante tranquila A no ser que hará En la parada Se ponga un poquito más Emocionante Vemos ahí Que Bram ha parado ya Ha hecho su parada Creo que ya hará la última Vuelta 7 Y vamos a ver Y van a dar 14 Antes han dado 14 Sí Vamos a ver Cuántos dan ahora Y tenemos ahí A Manu Cerquita de Derai Está 0,8 Uy Uy Derai Trallazo Está nada Está muy separado El resto Sí Están todos Están todos En un mundo ya A mi mismo Lo único emocionante Que hay Es los adelantamientos A los GR3 Pero bueno Eso ya se sabía Un circuito muy largo Sí, claro Y que la diferencia Dice va a ser muy grande No cuenta una carrera sola Tienen que contar todas Uy Una penalización Y el segundo también Nos va a ayudar Ha pasado de la y ahora mismo Estaba de la y delante No Sí Pues esa penalización 0,4 Va a hacer que coja un poquito De aire De Derai Y nos sienta ahí En el cogote A Manu El mismo patrón En el equipo Dash Ahí En tierra de nadie 8,5 por delante 5,7 por detrás Una posición cómoda Esa tercera posición Y Aser Que le mete Un segundito y medio Más a Gutiérrez Está haciendo un carrerón bueno Aser Esta y la primera Ha hecho un carrerón Si no hace falta expulsar a nadie Solo se dan las razones Y ya está Si no hace falta Que expulsemos a nadie Cada uno es libre De expresar y decir Lo que quiera Siempre que lo diga con respeto Ya está Claro Uno tiene su punto de vista Su opinión Y todo es respetable Pero debéis entender Que son 24 horas Y que si se dice Que hay que estar A una determinada hora Pues hay que estar Y si no es reserva Ya está Claro Si el problema es que Estamos aceptando solicitudes A uno Es que todavía estamos Aceptando solicitudes Que este que también Ojo Habéis dicho a veces Que en la primera carrera El primero Dio 16 vueltas Y no Dio 16 Porque he hecho yo los Es que le sacó una vuelta A ser al resto Lo voy a confirmar Fue el único que dio Una vuelta más Dio una vuelta más Pero fue Lo voy a confirmar Luego tener en cuenta Que la primera carrera Fue con depósito lleno Claro No salían con 30% De gasolina Que igual ahí también Puede haber alguna diferencia Que te lo confirmo yo Porque yo he hecho La primera carrera Ganaba a ser Y ha entrado Tres o cuatro segundos Antes de que se acabara El tiempo Y CSR Que no tenía gasolina De gasolina Se ha esperado un poco Que casi lo pilla El tercero Para no hacer otra vuelta Porque si no No iba a llegar No llegaba Ah bueno Pues A ver O sea que a ser Ha hecho una vuelta más Que el resto No sabría decirte si 16 o 17 Pero una vuelta Pues igual me he equivocado Ya está Pues 15 Ya está Yo creía que eran 16 La verdad que estaba pensando Apuntando los datos en el CER Que era el 16 Pero bueno Pues un segundito más 8,4 Que le cae a Gutiérrez Vuelta 8 Y pronto van a empezar A hacer las últimas paradas Nos quedan 23 minutos de carrera Uy Gutiérrez va a parar en esta Sí De una de todas Tiene pinta de parar en esta Yo creo que todos De ahí tiene para dar Esta y otra Ha ahorrado bastante gasolina De ahí sí Pero bastante Sí Y Dubani También hice 15 Sí Tú también hiciste Más que ninguno Sí Pues tiene otra vez Ahí No se despega ¿Eh? Manu O sea de Ray De Manu Aunque le ha metido La penalización y tal Pero van los dos ahí En esa ventana 1,2 Que no se pueden despistar Ninguno de los dos Va a salir de Ray Infinitamente Antes que Manu Es que era la diferencia De gasolina Si tanto Si entran los dos ahora De Ray Para defenderse Sí La verdad que tiene Tiene un cuarto de depósito Claro No va a hacer las Las 14 O las que hagan No las va a hacer Con esa gasolina Uy Que se va un poco Se va largo Pues Ojo Ahí se hay tan largo Que 0,5 Lo tiene ya Y ahora sí Yo entraría De Ray Entraría ahora Vox Con él Con Manu Y sales antes Y ya seguras Con el neumático nuevo Sí Porque ahora Manu Está cerquita Si se arriesga Da otra vuelta más Se arriesga Que almano lo pueda adelantar Y le pueda sacar algo de tiempo Claro Porque lo va a hacer Con esos neumáticos Que lleva Lo lleva No menos mal Es verdad que De Ray Lleva mejor Los neumáticos Que Manu Eso también es verdad Sí Y ya paran los de adelante Acer y Gutiérrez Y me imagino Que patrón también Eso es Ya está patrón también En box Y de Ray También No va a defender Uy Yo creo que sale Leche No me digas Ha roto la parte delantera La red izquierda Bueno pues ¿Quién ha sido de Ray no? No ha sido Coño Ha sido Manu Pues ahí va a perder Un par de segunditos Para arreglar Entra también Que Mora Pero mira la gasolina De 18 En comparación al resto A todos Sí Ahorra muy bien De Ray Es un piloto Que ahorra bastante gasolina Y sus tiempos Son muy buenos O sea que En el campeonato De World MZ Tattoo Lo ha hecho muy bien Sí Está ya creada La siguiente sala Pues debe estar creada Ya la siguiente sala Debería hacer 7 minutos Debe estar Vamos a ver Donde sale Brahma Porque ya hizo su parada Si puede adelantar Alguna posición La de Manu O la de Que Mora Vamos a ver Ahí sale ya Manu Y vamos a ver A que Mora Que va a salir Por detrás de Brahma Bueno Pues De Ray Se ha ido A 6,1 La estoy creando ya En la sala siguiente Cabales Vale Muy bien Muy bien Vamos Que vas por detrás Nada Yo he hecho broncas A toki Yo he hecho broncas A toki Da igual que sea 8,8 Estallas El de Gutiérrez Madre Madre mía Ahí va Ahí va Finalización para Brahma De un segundo Bueno ha salido bastante lejos Ha salido a 20 Segundos de cámara Está muy partida La carrera Si Medio segundo De la medida Está muy partida La carrera Ahora mismo Porque los gr3 Que son los que más Quizás Espectáculo Podían dar Porque son más fáciles De conducir Están también Muy lejos Los unos De los otros Vamos a ver Que la pasada Espi Que para Se ha quedado corto En la entrada De box Bueno Pues para Despi Última También para él Bueno pues Quinta carrera Nos quedan 20 20 19 19 19 Me había quedado bloqueado 19 carreras Todavía Nosotros ya dentro de poco Nos darán los descansitos Y vendrán los compañeros nuevos Descansitos Un palito Haciendo triza Y sin gasolina Tiene que entrar ¿Eh? Juan todavía Pues a mí mismo Yo creo que ya están todos Menos ese que has dicho Yo creo que han parado No Abel también Tiene que entrar A ver Va a entrar Sí Son los únicos dos Que faltan ya por entrar Ya cuando entren Hacemos un pequeño repaso De cómo va Faltan 17 minutos Para el final Así que Veremos a ver Cómo acaba todo Penalización para Aser Un segundito Se la tiene que quitar Eso le va a venir bien a Gutiérrez Que va a recortar algo de tiempo Pero sigue A una distancia De 7,4 7,3 Va a caer Después de haberse quitado La penalización Aser Y el equipo Sigue ahí En esa tercera posición Tranquilo No va a tener Ningún ataque De ningún piloto Por la parte de atrás Así que El equipo Lo está haciendo muy bien Estas cinco primeras carreras Lo están haciendo fenomenal Están haciendo perfecto Muy bien Sí Y la lucha de Manu y Delay Sigue ahí Esos 6,2 Delay se ha ido Además La lucha de Brahma Ah, sí, verdad Sí, verdad Cierto Ahora va a tener Manu Que mirar por el espejo Y mirar a Brahma Lo tiene ahí a 2,1 Pues Esto A ver cómo acaba Vuelta 10 Quedan 4 Vamos a verlo Y los Porsche Ahí vemos a Juan Palito Con penalización Que es el primer GR3 A ver Porto En la novena Ya están todos parados Venga, vamos a hacer un repaso No sé si se ve más o menos Cómo va Pero bueno Aquí tenemos a Avanti En la primera Segundo para Gutiérrez Tercero para Patrón Del equipo Dash Cuarto Delay Quinto Manu Sexto Brahma Séptimo Que Mora Octavo Juan Palito Mira, yo creía que ya había parado Pues no Pues ahora va a parar No sé si va a perder algo En la escala Hay uno del equipo ADRT Alonso Que se queda Pillado Que reinicie Y que vaya Llamando a reserva En las dos Se ha quedado pillado Pues que reinicie Y vaya llamando a reserva Y lo vaya preparando Claro Bueno, sale Juan Palito todavía No, a ver Porto también ha entrado Vamos a ver dónde salen Porque de Wishi De CDM Va a pasar Por delante Y puede ser Que recupere Esa dos O sea Que pueda salir En la novena Vamos a ver Ahí sale ya Porto Que están cargando Ay mía Lo que tarda este box El box Lo que tarda en llegar Tío Que locura Que tarda en una barbaridad Y ahí vemos Como llegaba Wishi En la décimo Intentando ponerse En la novena Y sale Juan Palito Por delante Pues lo ha intentado Wishi Intentar recuperar Esas dos posiciones Y de momento Solo ha podido recuperarla Con Abel Porto Así que seguimos Noveno Juan Palito Décimo Wishi Décimo primero Abel Porto Décimo segundo Chema Ramírez Y décimo tercero Espi Que ya ha sido doblado Por Aser de nuevo Ahora ha bajado Un poquito la distancia No sé si ha sido El doblado Pero está ahora mismo 6,7 Gutiérrez Puede ser que Aser Le haya molestado Un poquito el doblado Le habría perdido Un poquito de tiempo ¿Cuál es la diferencia Entre los tres primeros? Pues 6,9 De Aser a Gutiérrez De Gutiérrez a Patrón 9,7 Y de Patrón a Aser 16,5 segundos Patrón está 16,6 De Aser Que es que parece Que están al lado Pero no No están al lado Por el mapa Por el radar Parece que están ahí Pero no Y bueno Ya tenemos a Derai A 24 segundos De la cabeza A Manu A 30 segundos De la cabeza Brahma 32 Y Kemora 57 O sea Kemora ya tiene Bastante Diferencia Están yendo A muerte El equipo Avanti W Motorsport No están dando Ninguna opción Van a muerte En las 5 carreras Que llevamos Brahma va a tener Que volver a entrar No va a tener Gasolina No No va a tener No No va a tener Te queda un cuarto Para hacer 4 vueltas Si No va a tener No No va a tener Tío gastar la gasolina De 3 en 3 litros Macho Bueno Bueno Ahí tenemos A Juan Parito Con penalización De 0,1 Lo ha adelantado Wishi Y ahora Wishi se pone ahí A la estela Está a 1,1 Vamos a ver Si le puede luchar La exposición Al equipo De Cardiagnosis Pero yo creo Que no lo va a coger Yo creo que Wishi se va a ir Wishi se va a ir Además ha salido Con gomas nuevas Con gasolina Ya para el final Que Juan Parito También O sea Van los dos Más o menos igual Lleva un poquito Menos de gasolina Juan Parito Pero Puede ser que tenga Un poquito más De ritmo Wishi A ver Por delante Que mora Otra vez Segunda y medio Penalización Eso lo va a venir Bien a Brahma Para parada Porque va a tener Que parar Y un poquito Más de tiempo Bueno También lleva Medio Vaya Vaya Pues Nuestro gozo En un pozo Compañero Y ahí vemos A Manu Adelantando A otros Gr3 Al gr3 Al gr3 Del equipo HRT Y nos quedan 12 minutos Para el final No me digas Pero si no Yo pensaba Que había entrado Brahma Pues A ver si va a entrar Empujando luego Tiene que entrar No sé cuándo Pero en esta Creo yo Acabe esta Y Acer sigue manteniendo La distancia Con Gutiérrez No está No escapa Gutiérrez De recortarle Un poquito Aunque sea Para dar un poquito De ánimo Para seguir En todo caso Acer Le sigue metiendo Tiempo Pero vamos Esto ya ves tú Muy bien Gutiérrez Está haciendo Las carreras Muy buenas Y yo soy Del equipo WMS Me entero Donde vive Acer Me voy Y le ato Con cinta Para que no corra Más Y ya está Y te quitas Acer De en medio Qué tranquilita La carrerita Pues Parece que estamos En En un merendero Viendo los coches Pasar tú Sigue Wisi Con Juan Palito Ahí lo tengo En la novena y décima Son los que más juntitos Están ahora mismo Aunque Juan Palito Tiene 0,0 De penalización Al ser Ya no corre Ningún sting más Vaya hombre Qué alegría Le vais a dar A los que van detrás Entonces Algunos más correrán Seguro Venga Aquí salen todos Perfectos Pues muy bien Ahora sale bien Alonso Uy Qué mora Uy Qué mora Uy Qué mora Que ha puesto El suelo morado Hostia Sí Qué mora Lo ha puesto Vamos Salió el humo morado De la rueda Madre mía Qué trompito Pues eso le va a venir bien Ahora Le va a venir bien Le va a venir bien Porque va a parar En esta ya Ya a ver si va a parar En esta Va a parar ya Bueno pues compañero Cuando quieras Vete diciéndole a Juli Las posiciones Espera Espera un momento Porque está terminando De hacer la vuelta Cuando termine La jala Y ya Porque menos Wishi Y Juan Palito Los demás Están ya Bastante Acaban de darse Los dos Sí Ha pasado algo raro Lo que pasa es que le estoy dando El botón de RP Ahora Se le ve un poco de lag Es lag Es lag Es que se ha ido largo Wishi Y se han tocado los dos Sí Es lag Tiene un poquito de lag Bueno mantiene En las posiciones Pero bueno La única que podría cambiar Serían estas Estas dos Wow chaval Wishi creo que va a aguantar poco Fufufu Fufufufu Voy a hacer una captura Sí Porque creo que Wishi Va a aguantar poco Están teniendo muchísimo lag Le hago de la general Con Wishi No sabéis Si tenemos lag Con algún piloto más Joder el pulpo Del Nagore Como gato Albert, por tu no... No, yo no veo a nadie más, por la... No, solo a él, solo a Wishi Dice el Wishi, deja el porno Ya tiene cojones, eh Pues está ya a 9 segundos, eh, de Gutiérrez, eh Ojo que ya se ha ido bastante, está llegando ya a 10 Ahora no tiene Pues eso que ha enchufado el Wishi y lo ha vuelto a apagar O ha enchufado algo y lo ha quitado No sé, agarraron Que le quedan 9 horas para comer, para correr, está nervioso dice Sí, sí que tiene, sí que tiene, uuuh, que salta y todo el coche, mira, mira ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, va, ay, va! Es que no sabe, ahora Juan Palito no sabe No tiene ni idea de dónde está ¿Y dónde está ahora? No la aparece ahí, no sé Yo creo que sí la ha pegado, eh ¡Madre mía, madre mía! ¡Guau! ¡Venga! ¡Va, primo! ¿Cómo ha adelantado Juan Palito otra vez? ¡Ha flipado, Juan Palito, seguro! No sé si eso saldrá repetido ¿Tú crees que eso va a salir repetido? No lo sé Sí, 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 sale repetido Sí, 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 sí Sale repetido y le podemos ver ¡Mio, muau! ¡Protía! ¡Madre mía! Hombre, te lleva 9 segundos a ver, Juan Palito Yo levanto el pie Sí, pero es que ahora viene también el GR1 Y con ese lag que tiene es complicado, eh Bueno, ya lo ha pasado Sí, lo ha pasado Pero ahora Juan Palito se queda ahí con el tío lag ¡Ojo! ¡Ojo! Uy, sí, es Christine Ah, es una chica Oye, qué guay ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, mira! Perfecto Tiene un poco de... Me encanta... Me encanta que haya... Que haya mujeres macho aquí Claro que sí Me cago en 10 ¡Oh, claro! Hostia, tío, es que... Es que aparece y desaparece Es una... Tiene que ser una tortura mismo Para Juan Palito estar ahí, eh ¡Uy! ¡Hasta luego! Tiene que ser... Madre mía Tiene que ser una tortura mismo Para Juan Palito estar detrás de él Madre, pues le ha metido un segundo a Juan Palito Que creo que es el susto Si no la ha tirado de la sala Si no la ha tirado de la sala Madre mía, chaval Qué locura Como no le va a meter un segundo Si no puede ir por la trazada hostia Y le vienen coches por detrás también a Juan Palito Claro, claro, es que... ¡Es que desaparece y desaparece! ¡Oye, va! ¡Madre, madre! ¡Uf! Madre mía Espérate que tiene que aparecer otra vez, eh Ya viene, ya viene Me la cago la Ya viene, ya viene Madre mía Con la tontería un segundo que la ha metido a Juan Claro, porque es que ahora mismo es imposible Ahora mismo Juan no puede correr bien Es imposible Venga, vamos a ver por arriba ¿Cómo va la cosa? Sigue ahí a ser En primera posición Ya tiene 10,2 Al segundo Y cinco minutos para el final Falta poquito Ya cuando quieras Julis Te va diciendo Flavia Las posiciones Estoy haciendo La sala Acuérdate el horario que le toca Acuérdate el horario que le toca El horario Eso es No sabía que podíamos teletransportarnos Ya ves Madre mía Este juego Este juego te hace de todo Sí, sí Por 60 pavos te da de todo, eh Bueno, yo he visto a veces cuando ha entrado a Box El coche en el cielo O puesto mirando para arriba Puesto mirando para arriba En los boxes de Goodwood La temporada pasada ¿Te acuerdas? Tiene caballitos Mira al Zila Dice Te miro y te adelanto Te miro y te adelanto Que bueno Genial, eso ha sido muy bueno Eso va a ser Hace la frase Te miro y te adelanto Va a ser la frase De las 24 horas Que buena Te miro y te adelanto Genial Ale, copyright Parece que se la quita un poquito, ¿no? Un list preparado A ver si están todos los días O faltan todos por entrar Vale Sí, yo creo que ahora Apúntatelo Apúntatelo si quieres Un papelito Esto no creo que cambie mucho, eh No Han estado 1,4 Pero no creo que vaya a llegar Solo No sé si quiere, eh No sé si quiere el juego Que la delante Juan Palito a Wishy Porque vamos No, pero ahora parece Que se ha relajado un poco El lag de Wishy, eh Ahora Sí, vale Venga, AVT VWMS Qué bueno, chaval Qué risas Genial Quien es de VWMS Eh, quien tienes por ahí Que no sé quién tiene Eh, pone aquí uno que los Limit Eh, Titanium No, de Titanium Me duele de Titanium Bueno, pues tú cuenta que VWMS va segundo Seguimos Dash Tercero Dash Cuarto CSR Está cachondo y nada Bueno Quinto acendado Tú pones acendado ahí y luego ya lo buscamos Claro Ahora sí está cerquita, palito de Wishy, eh No los estoy, no los estoy apuntando Hostia, sí Ahí se ha ido fuera Y Brahma de Kemora Madre mía Está siete décimas Sí, está cerquita, sí Y tiene un segundo Kemora de penalización casi Está ahí, sí Estamos en la vuelta 13 O sea, va a acabar ya esto en breve, eh En breve va a acabar Pues No sé de qué decirte Sí, ese sí Eh, VWMS Guau, Kemora Se va muy largo Tercero Eh, tercero Dash Cuarto CSR Se quita la penalización Que mora ¿Qué más? Quinto Bueno, pues Quinto Eh, hacendado Bueno, el equipo de meseta Recupera una posición Se pone sexto De nuevo Sexto Eh, sexto De meseta Gente Eh, leyenda LRT Y ahora te digo Esos son los GR1 Ahora te digo los GR3 Vale Adictos Guau, dice que no tiene la Mira, lo he visto Va para atrás Eh, no sé si decirte CDM Es que está la cosa incomplica todavía Yo espero Espero y deseo que no se caiga Sobre todo Guau, sí Eh, CDM Eh Todos segundos Ahora Juan Palito Y con penalización de 3,3 Madre mía Vaya penalización que han metido a Juan Palito Décima posición GTCR 3,3 La media Vamos a ver porque es la última vuelta Siguiente Es que este En el balazo El de BLZ CDM A ver Que le digan a Palito lo de las penalizaciones No se les está quitando MFR No se está quitando las penalizaciones ¿Cómo que no? Y HRT ¿Perdón? HRT Pues vamos a comprobarlo ahora mismo si Si se quita las penalizaciones de Juan Palito o no Vamos a verlo Aunque yo creo que Acer está entrando ya por meta Si no ha entrado ya, eh Está entrando ahora Y Pues casi va a dar un Casi poquito para dar una vuelta De momento Acer gana la carrera Ahí lo tenemos Primera posición para él Final 15 vueltas Ahí viene Gutiérrez 14 vueltas 14, 14 Se están midiendo bien, eh Los dos Los dos equipos, eh Están haciendo fenomenal Y Patrón también El equipo DAS también Ahí Genial Esa tercera posición aguantando bien Y tenía de ahí a 4,5, eh No sé si le ha pasado algo Pero le ha recortado bastante Deraí a DAS Ahí lo tenemos tercero Viene Deraí Las posiciones se quedan tal cual Como te las he dicho En el reglamento si viene que que pones Hay que quitarse las penalizaciones Sí Quinto para Manu Ahí vemos Sexto viene Brahma A 1,32 de la cabeza Madre mía Pues yo creo que todas las penalizaciones que he visto de Juan Palito se las ha quitado Yo creo que sí que se las ha quitado Pero bueno Creo yo, eh Yo las que le he visto que han sido de medio segundo No, no Al final de carrera No Antes de pasar por meta Bueno Puedo decir que me haya equivocado Y no lo haya incluido Pero es Antes de pasar por meta Madre mía Como en nuestro campeonato Claro, claro Si es que he hecho un corte y pega del campeonato O sea que Se cayó No me lo puedo creer Se cayó en el 51,30 Lo voy a apuntar aquí Se la quita Antes de pasar por meta Lo voy a apuntar aquí Mira, se lo quita Pues Tienes que quitar a CDM De donde estaba Bueno, no No Pero sí Es la última vuelta Hay que poner lo último Hay que poner lo último a CDM, claro A ver, esperad Porque todavía no termina de colocar a la primera No, bueno Pero ese tiene siglas No pasa no Voy a apuntar el tiempo Para ponérselo Por lo menos el tiempo que ha disputado 51,30 Hay que ponérselo Bueno, pues Si le quedaban De las dos chicas Si, le quedábamos un poquito Si, es verdad que le quedábamos un poco Claro Le quedaban apenas 15 segundos Vale, a ver Tenemos a Tackleberg en la octava El primer Coche de GR3 Juan Palito noveno Décimo a Beportu Décimo primero Chema Ramírez Y décimo segundo Espi Que todavía le falta Un poquito Para llegar a la meta Pero bueno Bueno, pues otra más Quinta carrera Acabada Nos vamos a ir ahora Por la sexta Vamos a ver si llega Espi ¿Que la hace Brahma con Julio o tu? Yo me voy a tomar un descanso Ahora que llevo Que me estoy meando macho O sea que Que la haga Brahma a él Ahora que sale de correr Y ya está Porque luego me vuelve a tocar a mi otra vez Y a mi también contigo Por eso Si no al final no me despego De aquí de la silla Yo si Yo ya te he dicho Que he alquilado el día Estás alquilado el día Yo también he alquilado el día Pero Pero somos más Somos más Vale por un bono Y no me lo vuelva a pedir En un año y medio Por lo menos ¿Sabes? ¿Las que un año? ¿Solo? ¿Solo? ¿Te parece poco? ¿Solo año y medio? Bueno ¿Qué pasa? Dímelo 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 Pues mira Hay que quitar a CDM De la De la novena posición Y colocarlo el último Detrás de HRT Eso es ¿Y Titanium? ¿Titanium es el último? Bueno Pues detrás de Titanium Pues detrás de Titanium Sí Porque como no está aquí No lo he visto Pues sí Sale detrás de Titanium Claro Pues ya lo se coloca Vale pues Voy a comprobarlo por si acaso Bueno chicos Pues Cortamos este directo Y ahora abriremos el siguiente Con la sexta carrera Venga Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!